vamos amigos aquí está el canal la rosa en ayuda a producción es el canal de las profesiones por favor suscríbase para aprender siempre una nueva cosa y una nueva cosa para defenderse en la vida mira a ver lo que nos presentará el canal para el día de hoy para el día de hoy en el canal aprenderemos cómo hacer un galón de jabón líquido para lavar ropa y otras cosas paciente por favor para el proceso alguno algunas herramientas que van a necesitar como un recipiente para poner todos los ingredientes una balanza para poder medir los ingredientes no se rompan la cabeza no se rompan la cabeza si no tienen balanza porque en la receta van a utilizar todo sin dejar nada y un batón para mezclar y una taza para echar a el agua cada vez que es necesario en el proceso y algunos ingredientes que van a utilizar como el tixapón n70 crudo de sodio browning dogs pasta sulfónica y ácido cítrico hay fijador y hay fragrancias otra cosa que pueden añadir en la receta bueno para para los ingredientes hay una cantidad que se deben añadir por ejemplo el tixapón n70 hay que hay que poner 12 onzas pasta sulfónica 6 a 7 onzas el color de sodio entre 18 a 20 ácido cítrico 0 25 y la fragancia que es a voluntad 0 25 el agua que 100 onzas elemento muy fundamental en la elaboración la espuma es 0 25 y el browning dogs 0 25 y no se quejan si le dan más de un garón me imagino que es mucho mejor es mucho mucho mejor eso de eso es por la cantidad en cada ingrediente que van a poner sobre todo el agua que es un poco flexible pongan mucha atención ahora porque ya tienen todo en la receta ve aún al lugar donde se venden esas cosas estos productos y y ahora pongan a aplicar la receta completa todo están listo ahora pasaremos a la fase de elaboración fase de elaboración primero mezclamos el tixapón con el color de sodio echándole el agua hasta que funda el color de sodio por favor en esta fase ponga mucha atención tienen que mezclar muy bien esta mezcla luego añade la pasta sulfónica y mezcla bien y al final añade los demás ingredientes para terminar el proceso de elaboración y después qué se puede decir tenemos una mezcla yo no sé para mí es una mezcla para ser usado deben de esperar unas horas como 20 a 24 horas para ser usado porque más tiempo de reposo más será eficaz tu jabón bueno amigo era un placer compartir con ustedes esta receta que les va a ayudar mucho para ahorrar algo de dinero y si puedan aplicar la elaboración hasta el final si tienen alguna pregunta comparten con nosotros y si tienen algunas fórmulas o recetas compartir también con nosotros no olvidar lo más importante es suscribirse para no perder las próximas vídeos que les van a dar más profesiones hasta luego chao